Todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas El que todo puede, cuyo nombre es Santo Mi alma glorifica al Señor, mi Dios Cosas en mi espíritu en mi salvador Él es mi alegría, es mi plenitud Él es todo para mí Su clemencia se derrama por los siglos Sobre aquellos que le temen y le aman Desplegó el gran poder de su derecha Disperso a los que piensan que son algo Mi alma glorifica al Señor, mi Dios Cosas en mi espíritu en mi salvador Él es mi alegría, es mi plenitud Él es todo para mí Él es todo para mí Él es todo para mí Bendito, amado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo Mira Señor que por ti lo hemos dejado todo Te hemos seguido Buscamos la salvación Tú no nos defraudas, no nos engañas Tú lo das todo Y no quitas nada Por eso venimos aquí a ponerte nuestro corazón, nuestra vida Padre me pongo en tus manos Haz de mí lo que quieras Sea lo que sea, te doy gracias Padre Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo Con tal que tu voluntad se cumpla en mí Y en todas tus criaturas No deseo nada más Padre Yo te ofrezco mi alma y te la doy con todo el amor De que soy capaz Porque deseo darme, ponerme en tus manos sin medida Con infinita confianza porque tú eres mi Padre Y de una manera especial Señor Ahora mientras prolongamos la Eucaristía Para adorarte Para alabarte, para bendecirte, para darte gracias Queremos poner en tu corazón Las familias Mira la relación de los esposos No todas las familias están en crisis Pero seguramente que hay muchas familias que están pasando por crisis Algunas relaciones de esposos Tú lo sabes todo Señor Tú sabes cuánto te necesitan Tú también a los esposos les dices Que hay que venderlo todo Que hay que dejarlo todo para seguirte Sabiendo que van de la mano Uno y otro El esposo y la esposa Buscando la santidad Como nos has dicho hoy en la primera lectura Por eso ayúdanos Señor A los esposos A los hijos A todos los que queremos seguirte Para que seamos generosos Y entendamos tu generosidad Tu misericordia Tu gracia y tu amor Gracias Señor Por este momento de compartir Porque podemos renovar nuestra confianza profunda Y solo en ti Escúchalo que Desde el corazón En un instante de silencio Cada uno te va a decir Señor Amén Amén ¡Gracias! ¡Gracias! Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Oremos. Señor Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos, venerá de tal modo el misterio de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.